Hola, yo soy Aritz, de Federación Batean, y bueno, empecé a trabajar como voluntario por todo lo que te aportan los chiquillos, las experiencias que puedes llegar a ganar, que son muchas, y porque muchos de los críos con los que trabajamos te necesitan. La verdad que es una labor bastante importante que hacemos dentro de nuestro barrio y me parece que debería seguir adelante. Necesitamos voluntarios porque muchos de nosotros, todos somos voluntarios y es una experiencia que merece la pena.